Muy buenas tardes a todas las personas que hasta ahora sintonizan nuestra programación. Establecemos este contacto informativo desde el centro de la ciudad de Barquisimeto, en el estado de Olar, específicamente desde la calle 26 con avenidas 19 y 20, donde fue tomado de manera ilegal un edificio comercial por 45 familias que necesitan una ubicación para sus viviendas. Este es el movimiento que se puede ver en donde están las personas que tomaron estas oficinas comerciales, y también del otro lado se encuentran los locatarios, los arrendados de estas oficinas comerciales, pues tratando de llegar a un acuerdo con estas personas para que puedan recuperar las pertenencias que hay dentro de estas oficinas. Voy a conversar con una de las ocupantes, ella pues por temor a represalias no quiere que su rostro salga y su nombre tampoco, para que por forma cuente qué fue lo que pasó, cuántas familias hay. Son 61 familias en total de la comunidad del centro de la ciudad, o sea, de los ámbitos de los consejos comunales, Luisa Cáceres, Mamá Pancha, Centro Histórico y Museo. Nosotros, la problemática que hubo es que nosotros, como colectivo organizado de ocupantes del centro de la ciudad, o sea, puras familias organizadas ya por las leyes del poder popular, estamos haciendo el uso, gozo y disfrute de un edificio que estaba totalmente abandonado. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es porque nosotros, la Gran Misión Vivienda, lamentándolo mucho, no nos ha tomado en cuenta. Y somos gente del centro de la ciudad. Entonces, a nosotros nos quieren mandar para la Ribera, exactamente para la Alí Primera, para la Sábila, y nosotros nacimos y vivimos y hemos criado a nuestros hijos aquí en el centro. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que seamos oídos ya directamente por Caracas, que ya lo hicieron el día viernes, que fue la confrontación directamente con los organismos de seguridad. Nosotros nos resistimos, hicimos resistencia, y ya con esto que hicimos, con la resistencia, porque somos puras mujeres, solas, familias, y respetamos lo que estaban aquí teniendo su derecho por inquilino. Nosotros no violentamos ninguna de las oficinas, y los copropietarios, ellos mismos han manifestado que nosotros no hemos violentado nada. ¿Han tenido ustedes conversaciones quizás con la gobernadora del estado, Lara, por esta situación que está ocurriendo? Por eso es que mandaron directamente de Caracas, de la estructura de Caracas, mandaron al SEBIN, al SEBIN, para que nosotros le mandáramos un informe para que la problemática sea tratada directamente por Caracas. ¿Cuántas oficinas tomaron ustedes? No, las oficinas son 36, ¿verdad? Y nosotros no hemos tomado ninguna. Nosotros entramos, estamos esperando que los copropietarios de las oficinas vinieran, ¿verdad? Porque este edificio estaba abandonado, y a ellos no les estaban violentando su derecho al trabajo, porque aquí esto no tenía agua, no tenía luz, y el único que tenía luz era el árabe. Muchísimas gracias. Voy a conversar ahora con uno de los locatarios de estas oficinas comerciales para saber prácticamente cuál es la postura que ellos tienen con relación a esta situación. Tengo por acá a uno de los locatarios, por favor, buenos días, ¿me da su nombre? Sí, profesorita. Quisiera saber cuál es la postura. Tiene la postura, bueno, no quieren declarar, no quieren emitir declaraciones, pues es una situación bastante delicada lo que está ocurriendo en esta oficina que fue tomada por estas familias. Ellos alegan que debido a las fallas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ellos decidieron tomar estas oficinas comerciales. Hay un acuerdo en donde ellos están permitiéndole a los locatarios que ingresen hasta las oficinas para que puedan sacar sus pertenencias y de esta manera ellos tomar ilegalmente estas oficinas. Esta es la información que manejamos desde el centro de la ciudad de Barquisimeto. Le invitamos a continuar con más de nuestra programación y de estar atento de estas y otras informaciones. Reporto para ustedes, Andreina Ramos. Gracias.